¿Qué tal? Este es mi sentimiento personal, espero que les pueda servir a todos. Nada de fácil es hacer un trabajo basado en el libro de Durantia sobre la personalidad y su unificación. Si los reveladores mismos nos dicen que la personalidad es un misterio, aún para ellos, pero lo que nos dicen que es la diversidad es que voy a comenzar desde abajo con la siguiente cita del libro de Durantia. Si fuera este universo mecanicista, si la primera gran fuente y centro fuera nada más que una fuerza y no también una personalidad, si toda la creación fuera un vasto cúmulo de bacterias físicas dominadas por leyes precisas, caracterizadas por acciones energéticas impagables, entonces podría prevalecer la reflexión, aún a pesar de la condición incongruida del estado de investigación. No habría desacuerdo, no habría gozamiento. El universo objetivo de la infección y imperfección relativa nos alegramos de que sean posibles el desacuerdo y los mal sentidos, pues por este medio se forne del objeto la realidad y las acciones de la personalidad en el universo. Y si la nuestra es una existencia dominada por la personalidad, entonces puede gozar de la garantía de las posibilidades de la supervivencia, el progreso y el logro de la personalidad, podemos forjar en el desarrollo la experiencia y la aventura de la personalidad, que es un universo más glorioso por cuanto al personal y progresivo, no meramente mecánico o aún fácilmente perfecto. Páginas 8, 4, 6. Partáculo entonces que tengamos más detenido, los amientos y puntos de vista divertidos, ya que como nos explican, por estas razones se hacen manifiestas la realidad y las acciones de la personalidad en el universo. Por lo tanto, no debemos tener el menor respaldo de dar nuestras opiniones y puntos de vista, ya que sabemos muy bien que siempre, siempre, y por la eternidad que se dirán personalidades que unirán total y absolutamente distinto a nosotros, y eso no es razón para peleas ni discusiones, sino más bien de respeto por el otro máximo con esta información que nos tenemos. La personalidad es un nivel de la realidad eificada, y se encuentra desde el nivel mortal y de los seres intermedios de la activación más elevada de la mente de adoración y sabiduría, a través del nivel monoscar y en el ritual, hasta el logro de la humanidad y el estado de la personalidad. Esa es la asociación evolucionaria de las personalidades de las criaturas humanitarias, y la personalidad se les cambia. Resisten numerosas otras órdenes de personalidad en el universo. Página 8. Perfecto. Saber que la personalidad, nuestra personalidad, es un nivel de la realidad eificada, y es así porque proviene directamente del estado universal. Que responsabilidad con nosotros mismos y con nuestros semejantes, el saber comprobar este pequeño y gran detalle. Que revelación. Vemos que se encuentra desde nosotros el nivel mortal, y de nuestros primos hermanos, los seres intermedios, que cuando vemos en ellos en su mente también, actúan los espíritus ayudantes de la adoración del 6 y de sabiduría del 7. Y obviamente que así debe de ser que ellos son conseguidos acá. Primero, los timanos, por la venida del sépito de Lucía de Caligasquia, por seres de la raza favorita de Durante, los andonitas. Y luego, por la venida de Adán y Eva, y su hijo Adamson, y Rafa, su esposa bonita, la última de San Pien, es una del sépito y corpóreo que nos reprodujeron a los seres intermedios secundarios. Por los logros diferenciales que explicamos acá, primero nos convertiremos en policiales. Por los logros en la policial, nos convertiremos en desiguales. Y de ahí, a ser finalistas, la finalidad de estado de la personalidad. Y ese será nuestro destino. Y también lo será el de nuestros hijos hermanos, aunque les faltan edades y más edades, ya que tendrán que esperar que tanto el planeta, como el universo local, lleguen a la luz y vida. ¿Cuánto tiempo para que comiencen estos centros para ellos? No olvidemos que ellos no nos consideran al parte permanente de este planeta, ni en verdad no lo somos. Somos seres humanos. Nada. La realidad está subjeta a la expansión universal. La personalidad a la diversificación infinita. Y ambas son capaces de coordinación casi ilimitada por la deinar y la estabilización eterna. Aunque se limita definitivamente la gama metamórfica de la realidad no personal, no conocemos limitación alguna en la evolución progresiva de las realidades de la personalidad. Para ello somos, estamos subjetos a diversificación infinita y junto con la realidad nos coordinamos ilimitadamente por la realidad. Y lo más listo de este punto, la maravilla, lo más listoso, no existen límites a las evoluciones progresivas de las realidades de la personalidad. No tenemos límites, no tenemos más que grandes aventuras y crecimiento si dedicamos nuestra personalidad a ser la voluntad de nuestro padre y el sábado. Los niveles credenciales progresivos, todas las órdenes o valores de la personalidad son asociables y aún por personal. Aún Dios y el hombre pueden existir o existir, perdón, en una personalidad unificada tan como está demostrado tan implícitamente en el estado presente de Cristo Miguel, hijo del hombre e hijo de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Pues ni más ni menos que a través de los logros de la experiencia todas las órdenes y los valores de la personalidad son asociables. En nuestro caso, por el don del padre, los apuntadores del pensamiento y con ellos co-crearemos ese nuevo ser en el que los convertiremos al co-existir ambos en la misma personalidad, la nuestra. Y así seremos una personalidad unificada. Pero el tercer hecho nos trae la más virtud y por qué no decirlo más incendio. No olvidemos que nosotros estamos evolucionando hacia adentro y hacia arriba, de hombre a Dios. Los apuntadores lo hacen hacia afuera y hacia abajo, de Dios a hombre. Y la unión divina y de hombre será finalmente, directamente, el hijo del hombre y el hijo de Dios. El ejemplo del Cristo Miguel no olvidemos además que para todos los efectos de nuestra vida, mientras vivamos en el universo local, Él es nuestro padre y el máximo ejemplo a seguir. Todas las órdenes y fases son infinitas de la personalidad, son asociativas, alcanzables y potencialmente co-creacionales. los re-personales, los personales y los super-personales están vinculados por un potencial mundo de logros coordinados, alcance progresivo y capacidad co-personal. Pero el personal no se transforma directamente en personal. La personalidad no es nunca espontánea, es el don del padre del traezo. La personalidad está sobre dispuesta sobre la energía y está asociada solamente con los sistemas vivientes de energía. La identidad puede estar asociada con sistemas no vivientes de energía. Baja 8. Aquí va a quedar más claro. Nosotros en este momento de nuestras vidas estamos pasando por la etapa son infinitas. Somos asociativos, alcanzables y potencialmente co-creacionales junto a nuestros afectadores. Los re-personal y los super-personal los seres que están o sobre nuestro ayudándonos a lograr la meta del padre pero que a su vez ellos también siguen la misma meta. Y nos recalcan y aclaran definitivamente que la personalidad no es espontánea ni nada que se parezca excepto de nuestro padre universal y no hay que confundirla con la identidad. Por ejemplo, nuestros refrigeradores tienen identidad, nuestros automóviles tienen identidad más nunca personalidad. Más aún, esa es lo que nos dice que la personalidad es asociada solo con sistemas vivientes de energía en el caso de los animales que se presentan vivientes de energía no poseen personalidad pero sí identidad. Identidad viviente pero solo identidad. Tienen solo cinco vivientes vivientes. nosotros ciertos. En la contemplación de la deidad el concepto de personalidad debe ser despojado de la idea de corporalidad. Un cuerpo material no es indispensable para la personalidad ni en el hombre ni en Dios. El error de la corporalidad se muestra en altos extremos de la filosofía humana. En el materialismo puesto que el hombre pierde su cuerpo por la muerte cesa de existir como una persona como personalidad. En el patriismo puesto que el hombre tiene cuerpo no es por consiguiente la persona. El tipo sobrehumano de personalidad progresiva funciona en unión de mente y el tipo página 29. Avanzando sobre el tema sabemos que la personalidad está sobre respuesta en energía puede manejarse de las bases de energía y lo hace en raíz de la mente y que está asociada solamente por los sistemas vivientes de energía como lo dice el punto pero eso es para la existencia en el planeta que es el caso nuestro acá. Pero en el otro punto nos dicen que la corporalidad no es necesaria para la personalidad. El cuerpo material no es indispensable para la personalidad ni en el hombre ni en Dios. Y al final del punto se aclara que el tipo sobrehumano de personalidad algo que iremos alcanzando paso a paso en los puntos de distancia funcione la unión de la mente y el espíritu. Que el hombre no logra la unión con Dios como una gota de agua podría encontrar unidad con el océano. Que el hombre alcanza la unión divina mediante una comunión espiritual progresiva y recícola una relación de personalidad con el Dios personal un creciente logro de naturaleza divina a través de una conformidad inteligente y sincera por la voluntad divina. Dicha relación sublime solo puede surgir entre personalidades bajo una pregunta aquí nos entra en una clave fantástica de cómo a través de la comunión espiritual vamos logrando una tradición divina con el Dios personal viendo solo puede existir entre personalidades y a través de una conformidad inteligente y sincera por la voluntad divina. Una conformidad inteligente que parece esa frase. No nos pide una conformidad con la que tenemos nosotros aquí intentado como casi siempre que nos tenemos que conformar con diferentes situaciones de la vida donde una y otra vez lo hacemos porque no hay otra solución. No. Ellos nos piden consolidar inteligentes porque todo absolutamente todo lo pasa para mejor que no estamos en un universo inmanejable y soltado a su suerte. No. Aquí hay lejos y otros. La mente transmuta a los valores del químico el significado del intelecto. La evolución tiene el poder de fructificar los significados de la mente a los dominos materiales y espirituales. el ascenso de hacer reales los significados de la mente a los valores materiales y espirituales. Muy importante es que el ascenso al paraíso es un crecimiento relativo y diferencial del espíritu, la mente y la energía y la personalidad y la personalidad lo que le trajo a él la bonificadora de esos componentes de la individualidad experiencial. O, entonces, el crecimiento por una parte debe ser armónico no se lo puede disparar uno en el medio de los otros, manteniendo cada uno su diferencia siempre y será la personalidad de ella donde se debe la identidad. Cierto grado de actividad moral y de armonía espiritual es esencial para la amistad entre dos personas. Una personalidad amorosa difícilmente puede revelarse en una persona carente de amores. Aún para acercarse al conocimiento de una personalidad divina, todas las dotes de personalidad del hombre deben consagrarse totalmente a ese esfuerzo. la causa preservada parcial será infructuosa para que la traiga esto nos pasa a todos los seres humanos a diario no nos conectamos o nos hacemos a un lado de esa persona que no nos produce de familia cercanía sentimos de criminal etc. Pero si nos podemos entender y aún más convivir bien con la personalidad de esa la cual la sentimos desde la forma. para poder acercarnos a la personalidad divina que sea hay que considerarse absolutamente a ese esfuerzo los resultados de ser parciales serán infructuosos o sea que para contactarnos con la personalidad divina debemos concentrarnos universal muy bien en el que crecer no permitáis que la magnitud de Dios su infinitud oscureca ni inclinice su personalidad aquel que consiguió el oído no oirá aquel que formó rojo no verá el paro universal es la cumbre de la personalidad divina es el origen del vestido de la personalidad a través de toda la creación Dios es infinito y personal es una personalidad infinita el padre es verdaderamente una personalidad a pesar de que la infinitud de su persona le coloca por siempre fuera del alcance de la plena construcción de los seres materiales infinitos es una necesidad primero que nada el padre es una personalidad en la cumbre de la personalidad divina el origen de la personalidad a través de toda la creación ¿qué significa eso? la personalidad que tenemos o que somos tiene su origen en negro y luego de pasar por la evolución del animal a través de toda la carrera ascendente hasta su presencia ahí recién estará en su destino o estaremos en nuestro destino fantástico destino el que nos aguanta inmejorable fantástico camino de aventuras y desafíos que tenemos día a día mundo tras un punto sistemas y continuaciones por recorrer y experimentar esto nos tiene que llamar a la realidad más grande la verdad es la certeza de que las cosas son así y no obviamente de gáncas y sin control como proponen algunas teorías humanas la personalidad la personalidad no es simplemente un atributo de Dios también representa la totalidad de la naturaleza infinita incoordinada y la voluntad divina unificada que se exhibe en la eternidad y universalidad de expresión perfecta la personalidad en el sentido sublimo es la revelación de Dios al universo un universo página 29 por lo que vemos en este último punto podemos ver que la personalidad la del padre representa para nosotros toda su naturaleza infinita la ordenada y la voluntad unificada que se exhibe en la eternidad para el tiempo y algo difícil para nosotros más en el aspecto donde nosotros nos encontramos esa expresión universalmente perfecta es una revelación a los universos y lo puede hacer por medio de su personalidad y de otra forma ni una podemos ser el personal y nos afecta y nos afecta por la personalidad y es de esa única forma por la que nosotros estamos con la dignidad mediante la cual podemos entendernos volar y adorar en nuestro padre el ascenso al paraíso con el nutricionamiento relativo y diferencial en el clínico es un especial siendo la personalidad el unificador de esos componentes de la dignidad y 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 la dignidad en estas tres líneas se resumen todo este trabajo la palabra para explicarla definitivamente está tenada pero vale la pena destacar lo que sale un poco antes es la misma página que nos dará aún más claridad la energía es objeto en nuestro nivel en nuestro cuerpo la mente es significado para ella para nosotros es en ella donde nos pasan las experiencias que donde tenemos la conciencia el intelecto etc el espíritu de valores en nosotros lo ajusta en el pensamiento y es el significado la personalidad el unificador de estos componentes de la integridad y el pensamiento por lo tanto es la personalidad en la que debe unificar todas las partes que componen nuestra existencia el espíritu es la realidad personal básica de los universos y la personalidad es básica para toda la experiencia progresiva con la realidad espiritual cada fase de la experiencia de la personalidad en cada nivel sucesivo de progresión universal abunden pistas para el descubrimiento de fascinantes realidades personales el verdadero destino del hombre consiste en la creación de metas nuevas y individuales y luego responder a los atractivos cósmicos de tales metas excesas de valor no material página 1 2 aquí nos deja más claro aún la importancia de la personalidad es la realidad personal básica de todos los universos y a su vez es básica para toda experiencia progresiva con la realidad espiritual todos los seres personales tienen personalidad y nosotros que nos tenemos personalidad para lograr contactarnos con la realidad espiritual con los seres espirituales lo haremos por medio de la personalidad tenemos en el ascenso pistas para descubrir fascinantes realidades personales eso se refiere a fascinantes seres espirituales notados personalidad y por último nos da la clase como canta en este maravilloso libro azul de nuestro destino algo que jamás se ha sabido en este planeta de algunas nuevas espirituales que resortera los atractivos cósmicos de tales metas excesas de valor no material que maravilla de valor no material por eso nos dicen también varias veces que desde ya ahora desde aquí podemos empezar a sentir la morón dejar a nuestros apuntadores hacer su trabajo no ponerles obstáculos como el temor la impaciencia el prejuicio y alrededor de todas nuestras instancias la ansiedad por aquí dominando estos asuntos que tanto nos dominan que estiremos logrando el control necesario para llegar a unificar nuestra personalidad pues también el EPEC y sus esferas asociadas será dedicada principalmente a dominar la ética del grupo el secreto de una interpretación agradable y beneficiosa entre las distintas órdenes universales y superuniversales de personalidades inteligentes en los mundos de estancia completaste la bonificación de la personalidad mortal y evolutiva en la capital del sistema lograste la ciudadanía en el centro y alcanzaste el deseo de someter el yo a las disciplinas de las actividades de grupo y de las empresas coordinadas pero ahora en los puntos de la vacunación de la vacunación lograrás la verdadera socialización de tu personalidad comercial y evolutiva esta adquisición cultural excesa consiste en la prioridad como aquí en el 7 puntos no lo voy a incluir el beneficio del tiempo pero está todo relacionado al tema y lo pueden ver en las páginas 4194 y 4195 lo que vemos será recién en la capital de la constelación donde empezaremos a saber de la ética de lucha ese es el secreto de las situaciones agradables y enérgicas de relación con los más y más con personalidades inteligentes universales y superuniversales aquí estaremos en contacto con ustedes y tenemos que trabajar con ellos como hace falta la ética en nuestro mundo igual diferente sería la sociedad si se aplicara en la cinta de la vida aquí hay un punto grave de la construcción de este trabajo en los modos de estancia completar de la unificación de la personalidad mortal y evolutiva por lo mismo será entonces ahí donde lograremos la unificación de la personalidad donde completemos la unificación ya que es un trabajo alto duro y difícil desde este mundo y desde el resultado completo pero paso a paso lento como es toda revolución desde este mismo instante podemos empezar como jugando si es posible como fórmula de ir dominando nuestros pactos constituyentes por medio de nuestra personalidad dejando de la guía a nuestros ajustadores no nos olvidemos que esos pre-personalistas no tienen personalidad y vienen por la nuestra luego de seleccionarnos poniendo toda nuestra voluntad a ser la voluntad de nuestro lado universal la capital del sistema lograremos la ciudadanía y el museo porque no es lo importante alcanzaremos el deseo de someter el yo a las disciplinas de las actividades de nosotros y a las empresas coordinadas esto visto desde aquí no es fácil someter el yo más a usted es el deseo de someter el yo aquí es muy difícil a menos que sea algo muy calcerteo a los humanos no nos interesa mucho someter el yo y por último y por la personalidad unificada con el deseo de someter el yo a la misma disciplina lograremos la verdadera socialización de nuestra personalidad recién seremos seres socializados sociales y capaces de vivir con millones de otros seres de otros mundos de otros universos y estos serán logros productivos de cada uno de nosotros la individualidad de la dignidad personal humana o divina inmortal o potencialmente inmortal no se define en ningún espíritu mente o materia es la tándima del padre universal tampoco es la interacción de la gravedad individual mental y material un breve requisito para la aparición de la gravedad de personalidad el circuito del padre puede abrazar a un ser de mente material que no responda a la gravedad espiritual o puede incluir a un ser de mente espiritual que no responda a la gravedad material la operación de la gravedad de la personalidad es siempre un acto positivo del padre y la sangre página 104 no se da más que claro entonces que la espiritualidad de la identidad personal humana o divina inmortal o como la nuestra potencialmente inmortal se origina en nuestro padre universal es un acto tampoco son operativos las gravedades mentales y materiales tres requisitos para que amezca la gravedad de personalidad porque dicha gravedad es un circuito de él y lo aclaran más aún el circuito del padre puede incluir a un ser del índice al alineado como nosotros que no responde a la gravedad espiritual de esto nosotros tenemos objetos propios en el mundo actual o a un ser de mente espiritual que no responde a la gravedad material a ese tipo de seres nosotros no los vemos sabemos de ellos por eso somos adiós pero creemos si vemos pero por ahora solo nos tenemos que conformar con nuestras leyes sabemos ya que existe la gravedad espiritual que es del proteger la gravedad mental que es del individuo como nos aclaran nuevamente aquí la gravedad de la personalidad es siempre un acto objetivo del padre y del salvo entre cesar los demás existen personalidades como la tercera fuente y ser el espíritu y el espíritu estas personalidades no forman parte de ese tipo personalidad del padre pero dichas personalidades se pueden conectar y contactar con todo tipo de personalidad para más entretener dos personalidades en el documento 9 en la página 105 106 y 107 están todas y cada una de ellas en su función la personalidad espiritual de la vasta familia del espíritu divino e infinito que están por siempre dedicadas al servicio del ministerio del amor de Dios y de la misericordia del hijo para con todas las criaturas inteligentes de los mundos ejecutivos del tiempo y del espacio estos seres espirituales constituyen el escala viviente por la cual el hombre mortal puede acceder del caos a la gloria para que nace el proceso nos podría continuar sin detenerme de esta valiosa organización que va a ser tan acompañado tan asistido por seres tan dedicados al servicio seres que son voluntos de la tercera fuente a ponerlos como pílmica y para decir a los otros que han decidido dejar la comodidad de la perfección infinita para venir a los universos del tiempo y del espacio a administrar a los seres inteligentes y el punto final que representa la escala viviente por la cual nosotros los hombres mortales podemos acceder del caos a la gloria sencillamente mediante la más grande unidad de que piense y al mismo tiempo a la importancia y responsabilidad que representa todo este conocimiento y dice el diente el padre otorga personalidad por su libro del libro personal nosotros podemos configurar por quien lo hace y no sabemos como lo hace tampoco sabemos por que la tercera fuente otorga personalidad no abre pero el espíritu infinito lo hace en su propio nombre en conjunción creativa con el tiempo eterno y de numerosos modos desconocidos desconocidos para vosotros el espíritu infinito también puede actuar para el padre en otorgamiento de personalidad de la primera fuente página 106 el espíritu infinito por su libro por su libro el padre otorga personalidad y nos dice que el consejero divino de Belsa convisorado por los ancianos de los días para describir la naturaleza y obra del espíritu infinito que ellos pueden solo conectar por qué lo hacen pero no cómo lo hacen pienso detiendo la página 79 en la personalidad del hijo eterno que de aquí sale por qué el hijo eterno es esa personalidad infinita de cuyas ataduras de personalidad no cualificada el padre universal escapó mediante la técnica de la criminalización y por virtud de la cual ha seguido el responso otorgándose en interminable profesión sobre el universo de expansión serviterna de teadores y criaturas el hijo es personalidad absoluta Dios es personalidad materna la fuente de la personalidad y el autor de la otra personalidad la causa de la personalidad cada ser personal deriva la personalidad del padre universal así como el hijo original que eternamente deriva su personalidad del padre del paraíso y aquí volvemos nosotros al origen de nuestra personalidad la personalidad del hijo del paraíso es absoluta y es una mente espiritual y esta personalidad absoluta es también el modelo original divino y eterno primero del otorgamiento de personalidad que le estuvo el padre al cuerpo junto y posteriormente del otorgamiento de personalidad ampliada de su criatura del tanto universo por lo tanto el porqué lo hace sería para escapar como lo dice el consejero de la salvadura de la personalidad no cualificada y escapa mediante la técnica de la cristalización volviendo a la página 106 nos encontramos con que el espíritu otorga personalidad no padre pero lo hace a su propio nombre en el conjunto y obviamente de muchos modos conocidos para nosotros y por último en este punto es que se nota que el actor conjunto pueda actuar para el padre en el otorgamiento de personalidad de la primera forma siendo algo que nos puede resultar con la historia ya que como se dice insistentemente que solo el padre otorga la personalidad no lo está de que el actor conjunto como su nombre lo indica puede y debe ser para el padre y en su nombre es más de hecho es el misterio del brazo actuante del padre y del hijo en los universos gigantes del espacio a través de la mediasol de la mente el yo y el medioambiente establecen un contacto significativo la habilidad del consentimiento del organismo de aceptar el contacto significativo con el medioambiente respuesta a un impulso representa la actitud de la personalidad entera la personalidad no es el antiguo y tiene un aislamiento el hombre naturalmente una criatura social lo obviene el anhelo de pertenecer es literalmente verdad que ningún hombre vive más pero el procedo de la personalidad como sentido de la totalidad de la criatura viniente y funcionante significa mucho más que la integración de las emociones significa la organización de todos los factores de la realidad así como también la coordinación de las relaciones las relaciones existen entre dos objetos pero tres o más objetos resultan un sistema y dicho sistema es mucho más que tan solo una relación ampliada o completa esta distinción es vital porque en un sistema cósmico los miembros individuales no están conectados a expresir excepto en relación con el todo y a través de la individualidad del todo en el organismo humano la suma de su parte constituye el yo la individualidad pero dicho proceso no tiene absolutamente nada que dentro de la personalidad que es el publicador de todos estos factores en cuanto se relacionan a las realidades cognitivas en los agregados las partes se suman en los sistemas las partes se arreglan los sistemas son significativos debido a la organización a los valores de posición en un buen sistema todos los factores están en posición cósmica en un sistema malo hay algo que falta o que está desplazado desarreglado en el sistema humano es la personalidad la que indica todas las actividades y a su vez imparte las cualidades de identidad y creatividad página 12 en el sistema pues bien vamos a entrar a lo profundo a este tema a través de la dirección de la mente ¿qué significa esto? esto nos viene a decir que el lamento es desertivo pensado tenemos nuestro intelecto nuestras sensaciones etcétera por lo tanto es por su mediación que nos relacionamos con el medio ambiente y es a través de ella que estableceremos un tránsito en el medio ambiente y nos rodeamos la habilidad y el consentimiento del organismo para hacer tales obstacos en el medio ambiente respuesta a un impulso representa la actitud de la personalidad entera esto se debe relacionar a la consulta que tendremos cómo vamos a reaccionar ante tales impulsos ante tales contactos y eso representa la actitud completa de nuestra personalidad ya sea un grupo de personas situaciones medio ambiente físico etcétera vamos a estar todos de acuerdo en el sentido de que ningún hombre ningún ser humano puede vivir en alivamiento nos convertiríamos en cariño si viviéramos solo para nosotros y en soledad todos han llegado a pertenecer a lo que sea a los bomberos a que usted tiene a los locales a los municipios a la justa de vecinos a lo que sea pero a lo que sea es necesario desgastarnos los unos con los otros ahí crece la tolerancia el respeto las ideas el atuismo etcétera todos ellos fundamentales para nuestro crecimiento y desarrollo y ahora nos dicen que el concepto de la personalidad como sentido el sentido total de la criatura viviente y funcionante significa mucho más que la integración de las relaciones significa la unificación de todos los factores de la realidad así como la coorganización de las relaciones vamos viendo el concepto de la personalidad como sentido total de la criatura viviente sentido total que tenemos imagen y integración de las relaciones unificar todos los factores de la realidad y coordinar la relación ¿cómo sigue esto? nos dicen que las relaciones son entre dos objetos pero tres o más resultan en un sistema y que este sistema es mucho más una relación ampliada o compleja que la dirección es vital porque en un sistema cósmico los miembros individuales no están conectados entre sí excepto en relación con el todo y a través de la individualidad del todo ¿cómo se? vean en el fondo que nosotros no podemos relacionar con nuestros pares y a su vez conformar un sistema y en este sistema no estamos conectados entre nosotros por nosotros mismos sino que por el todo y a través de todo que es el labor de la personalidad y en quién y por quién tenemos nuestro ser nuestra vida y seguimos andando con el ser en el organismo humano la suma a su parte constituye el yo la individualidad pero este proceso no es la personalidad que es el unificador de todos estos factores en cuanto se relacionan a las realidades cósmicas para el cultivo este en cuanto se relacionan a las realidades cósmicas claro que sí porque la personalidad si quiere volver a su origen o el padre tiene cualidades absolutamente cósmicas lamentablemente vemos a cada paso a cada momento de nuestras vidas que hay mucha gente que valora a su personalidad y que son de la tal manera que llegan incluso a la dignidad por último siguiendo el mismo gusto los agregados a las partes se suman entre los sistemas y se arreglan los sistemas son significativos debido a la organización a los valores de posición en un buen sistema todos los factores están en posición cósmica en uno malo lógicamente es porque algo no está en su lugar y terminan diciendo que el sistema humano es la personalidad que justifica todas las actividades y a su vez se imparten las cualidades de identidad y criatividad que implementa reversión que implementa responsabilidad con nosotros mismos ya que vamos sabiendo tal como son las cosas por lo tanto no podemos hacernos los tontos o esperar más adelante para poner en práctica todos los conocimientos del partido de los regladores respecto de quién somos cómo somos y nos dan la guía perfecta para saber qué hacemos por nosotros mismos y depende de nosotros hacer la voluntad del padre de llegar de vuelta a él con la personalidad de cada uno y de cada de los apuntadores de expresamiento trabajar en la construcción de nuestras almas comerciales expresando cosas de valor la auténtica autoralización cósmica es el resultado de la identificación con la realidad cósmica que corresponde con el cósmico finito de la energía la mente y el espíritu limitado por el espacio y condicionado por el tiempo bueno en el beneficio del tiempo voy a llegar hasta aquí pero voy todos ustedes tienen este trabajo en su tiempo pero me voy a repetir el último punto que les mencioné quien relacionaba con el maestro el maestro demostraba gran sabiduría y manifestaba una ecualidad perfecta en todas sus deliberaciones por sus apóstoles y por todos sus discípulos Jesús Jesús era de verdad un maestro de hombres que crecía una gran influencia sobre sus semejantes debido a la combinación de cantos y fuerzas que integraba su personalidad su vida ruda nomádica y sin hogar influía una influencia sutil y llena de autoridad había en su manera firme y llena de autoridad de enseñar en su lógica lúcida en la fuerza de su relacionamiento en su pesca y casa en la calidad de su mente en su don aire incomparable y su sublime tolerancia una atractividad intelectual y un imán individual era sencillo para unir honesto y sin miedo además de esta gran influencia física e intelectual que se manifestaba en la presencia del maestro también se transmitían esos encargos espirituales del ser que se han asociado a través del tiempo con su personalidad la paciencia la ternura la mansedumbre la compasión y la humildad esto está en la mañana de 1789 nada que agregar a las escrituras sobre el maestro solo la verdad que la religión evolucionaria llegada al cristianismo en el mundo haya descrito a maestro como un pobre fraco mal orientado su siguiente y casi un desposebido de todo a todo el mundo no poder despertar y tal como lo describen tantas veces en esta reflexión y tal como lo hacen en la cita anterior pero lo que a mi me llevó a traerla a este trabajo es por el activo maravilloso que logra los encantos espirituales del ser nos dicen que se ha asustado a través del tiempo con su personalidad y ellos son la paciencia la ternura la mansedumbre y la pintada nosotros seres dotados de personalidad por lo tanto tenemos todas las posibilidades siguiendo el ejemplo del maestro de lograr en contacto al lograrnos con el ejemplo que haremos estaremos sin pensar no siquiera iluminando unir de 20 quizás el camino para tantos y tantos millones de seres que hoy acumulan con la oscuridad de nuestro mundo muchas gracias aplausos